Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El bono productivo está en crisis. El emblemático programa asistencial que regala vacas, chanchos y gallinas ya no tiene presupuesto. Pero como el clientelismo es uno de los pilares fundamentales de la dictadura. Simplemente tiene que seguir. Por eso, a partir de ahora, van a regalar animales de plástico. No, son bromas. Este no es el bono productivo. Son los juguetes que el gobierno regala en Navidad. En cumplimiento a las instrucciones del comandante presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, el Ministerio de Educación Minet inició a cargar la primera caravana de camiones que trasladará un millón de juguetes navideños a los municipios de Nicaragua. Un momento. ¿Van a regalar el juego de mesa monopolio? Claro que sí. Después de todo, es la deformación capitalista que más les gusta. Que se cumpla la misión que nos ha encomendado la presidencia y la república de celebrar con las familias esta Navidad. Ok, no los regalan realmente. Se pagan con nuestros impuestos. El comandante y la compañera Rosario solamente se quedan con todo el crédito. Cumpliendo instrucciones de nuestra de factura suprema, el comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra compañera Rosario Murillo, estamos una vez más acompañando esta distribución de alegría, de felicidad para los niños y niñas de todo el país. Niños y niñas, ahora pueden jugar el nuevo juego tradicional de la Navidad Nicaragüense. Adivinen si los policías que llegan a su casa están ahí para entregarle un juguete o secuestrar a sus papás. Este domingo 5 de diciembre se cumplen 27 días desde la última aparición en público de Daniel Ortega. En ningún país del mundo, el titular del Poder Ejecutivo se pega perdidas tan largas. Pero claro, Nicaragua es única y original. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Violeta Barrios, Arnoldo Alemán o Enrique Bolaños hubieran desaparecido sin explicación por al menos un día? Los diputados sandinistas habrían declarado el cargo desierto en cuestión de minutos. Pero claro, considerando quién ostenta la vicepresidencia en estos días, quizá es mejor para todos que se hagan los de apeso. A este paso, la próxima vez que lo veamos, será en forma de muñeco de año viejo. Y si para la toma de posesión todavía se siente indispuesto, no importa. Manden al muñeco y pongan la grabación del discurso de la toma de posesión anterior. Nadie se va a dar cuenta. Bendiciones. Pueblo bendito. El comandante Ortega es como el coronavirus. Nadie lo ve, pero no por eso deja de ser mortal. Y sus cómplices en el gobierno se encargan de ocultar sus peores efectos. Un nuevo estudio independiente calcula que el MinSA oculta hasta 9.000 muertes por COVID-19, atribuyéndoselas a otras causas para reducir artificialmente la estadística de la pandemia. Según las estadísticas oficiales del MinSA, en Nicaragua únicamente han muerto 211 personas de COVID-19 durante toda la pandemia. Según el estudio, esta cifra es improbable estadísticamente. La opacidad se extiende a la aplicación de las vacunas. Según la OPS, citando cifras reportadas por el MinSA, en Nicaragua se registran a 2.3 millones de ciudadanos con el esquema completo de vacunación aplicado. Sin embargo, en uno de sus monólogos, Rosario Murillo asegura que hay casi 4.100.000 personas vacunadas. El manejo responsable de la pandemia requiere un nivel de transparencia contrario a la naturaleza opaca de la dictadura. No hay números que no quieran manipular para presentarse a sí mismos en una mejor luz. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo casi nadie ve los videos de la compañera Rosario en YouTube? Pues, eso está a punto de cambiar. ¿Cómo va a creer uno en ese tipo de personaje? El canal de YouTube de el medio oficialista El 19 Digital ha cambiado la manera en que presenta los videos de la compañera Rosario en su rejilla de programación. El tradicional fotograma que muestra su rostro ahora es suplantado por una imagen genérica. Y el título del video ya no incluye las palabras compañera Rosario Murillo, reservándolas para la descripción que aparece solamente una vez que haces clic en el vínculo. Digamos que estás buscando qué hacer en el sábado y ves un título que dice 4.900 actividades este fin de semana. ¡Ey! Eso suena interesante. Vamos a hacer clic ahí. Pero claro, cuando haces clic en el video, ya es demasiado tarde. Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Es triste y divertido al mismo tiempo. Por eso, en esta Navidad, regálale un clic a la compañera Rosario. Tendrás acceso a contenido de calidad como este infomercial. Aquí estamos también compañeros celebrando junto a la empresa portuaria nacional la apertura de Dockside Bar, ubicada en el centro turístico. Es una tienda con una selección de artículos deportivos, artículos y equipos para yoga, cantidad también de artículos para surfistas. ¿Quieres surfear borracho? Hacer la posición parada de cabeza con tus habilidades motoras disminuidas por el consumo de alcohol, ven al Dockside Bar de San Juan del Sur, atendido por hermosas edecanas. Porque no solo es una tienda de yoga y surf, también es un bar. ¿Saben? Si la vicepresidenta del país está promocionando a un bar, quizás no debería asustarnos que el Instituto de Fomento fomente a los tiktokers. Para este fin de semana estaremos desarrollando festivales departamentales de tiktoker en el municipio de Nindirí el 4 de diciembre en el Parque Saurio. Sí, pues a propósito de eso, Jessica, quizás deberías de chequear con la alcaldía de Nindirí si el Parque Saurio va a estar disponible en esa fecha. Centenares de nicaragüenses acudieron a la inauguración de la segunda etapa del Parque Saurio, ubicado en el municipio de Nindirí. El perfil de Facebook FSLN Nindirí publicó un anuncio que dice que el recién abierto Parque Saurio estará cerrado por mantenimiento. Pero si lo inauguraron hace solo un par de semanas, ¿qué pasó? Como siempre, el gobierno oculta la información, pero encontramos algunas revelaciones en este comunicado de FSLN Nindirí. Cuidemos nuestro Parque Saurio, no subirse en las esculturas o bancas temáticas, asimismo evitar caminar en la grama. Esto con el objetivo de cuidar esta obra emblemática del gobierno sandinista. Un parque con réplica en concreto de especies extintas hace millones de años. Es la obra insignia del gobierno sandinista, de plano que sí. Que hagan la de los dinosaurios y se extingan pronto. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos secuestrados por el régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.